Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar, cómo están, cómo están todos, nosotros nos estamos preparando este jueves para ver qué pasa ahí en la Libertadores, no, vamos a ver también, vamos a hablar de literatura, libros en este programa, pero tenemos ahí un corazoncito, bien, lo tenemos puesto por los equipos uruguayos que están en la Libertadora, estamos hinchando obviamente por Uruguay. Tenemos a Gonzalo Gervás ahí en controles de misión, manipulando esta máquina de pensar del día de hoy, contentísimo y abnegado, adhiriendo a estos equipos uruguayos que están en la Libertadores, lo mismo que el flaco Germán, que por más que lo niegue, en el fondo él es uruguayo. Amigos, amigas, hoy es el día del libro, está en estos momentos, comenzando, no, ya comenzó, en el Sodre, ahí en el Auditorio del Sodre, la lectura de uno de los libros fundacionales de la lengua castellana, me estoy refiriendo a El Quijote, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, que está siendo leído por, va a ser leído por más de mil personas, e ininterrumpidamente, y esto está saliendo por CX6, por Radio Clásica del Sodre, que es una forma de adherir al día del libro, y también a los festejos del Bicentenario, del proceso fundacional de Uruguay, obviamente esto es la Embajada de España, junto con el Sodre, que de alguna forma, para festejar el día del libro, plantean este maratón de lectura. Si ustedes quieren, pueden ir ahí, al Auditorio de la Reta, ahí en el Auditorio del Sodre, yo estuve a las seis de la tarde, estuve leyendo, la gente se sienta, espera, es una experiencia interesante, ya el año pasado se hizo con la Odisea en el Paraninfo, y la verdad que como experiencia es lindo, la verdad que mucha gente lee, y después no se va, sino que queda sentada y escuchando cómo transcurre El Quijote. Si ustedes quieren, después de La Máquina de Pensar, ahora no, porque ahora vamos a hablar de libros también, pueden escuchar en Radio Clásica CX6, durante toda la noche va a estar emitiendo el Sodre, y parte del viernes también. Quiero decirles que, gracias a la Editorial Rumbo, nos ha planteado otra forma de festejar el día del libro, y esta consiste en un montón de libros que nos ha enviado Editorial Rumbo, son todos autores uruguayos, damos las gracias a Carmen Garuso, porque la idea es regalar hoy, entre los escuchas, los oyentes de La Máquina de Pensar, todos estos libros, y voy a comenzar a enumerarlos. Ustedes llaman al 2915-7962, o 2915-7891, y hablan con el flaco Germán para pedir el libro. Va a ser, uno es La Soledad del General, la novela de Artiga, de Jorge Chagas, se trata de la segunda edición, un libro ya editado, pero que tiene que ver con, obviamente, la gesta de Artiga, sobre todo en Paraguay. Otro es, se llama Guillermo Chiflet, El combate de la pluma, este libro fue el primer premio del año pasado, en el concurso de ensayo del Ministerio de Educación y Cultura, y también es de Jorge Chaga y Gustavo Trujén, repito, Guillermo Chiflet, El combate de la pluma. Después, Los asesinos están aún entre nosotros, Nazismo, 1930-2005, esto es un estudio de Santiago Tricánico. Luego hay un libro que es muy interesante, una novela que pasó desapercibida, esas cosas que tiene la literatura uruguaya, pero es una gran novela, de Carlos Ferreira, su primera novela, se llama La derrota de la columna norte, y se desarrolla en la década de los 60, en Bella Unión, o cerca de Bella Unión, ahí en Artigas, si bien obviamente trata parte de la historia del movimiento MLN en Artigas, esta novela es mucho más, porque casi la mitad de la novela, si se trata de una novela extensa, de 300 y pico, de 450 páginas, la mitad es como, hay dos familias que se va viendo como dos, tanto un hombre con un gurí como una gurisa, van creciendo en hogares muy, pero muy humildes, muy castigados, uno de ellos vive a la vera del río, digamos, cerca de, en un rancho cerca de una isla, y ella vive, bueno, en un hogar donde hay violencia familiar, estamos hablando de fines de los años 50, 60, está escrito por Carlos Ferreira, es una especie de saga parecida, digamos, quizás todas las comparaciones son odiosas terriblemente, pero es una saga familiar al estilo de 100 años de soledad, se trata de un cuarto de siglo de estas familias, La derrota a la columna norte de Carlos Ferreira, su primer novela está también para ser regalada, obsequiada, Montevideo, ciudad marítima y portuaria, Juan Pedro Gilmes, Bello, también de rumbo, después otro libro que nosotros comentamos, aquí trajimos al autor, Bodas de papel, cuentos y poemas, se trata de un libro de Héctor Sastode, que estaba escrito, son cuentos escritos en verso, se trata de cuentos escritos en verso libre, es una experiencia, Bodas de papel, cuentos y poemas, luego tenemos El retorno de los nómades, de Lía Shen, que ustedes ya la conocen, la escritora de literatura infantil y juvenil, pero también de mayores, Hugo Berbejillo, versiones infames y otros cuentos, Javier Echemendi, Empezar lo Interminable, es un libro de poesía de Javier Echemendi, y bueno, ya está, pueden llamar al 2915-7962, y 2915-7891, es una contribución de rumbo editorial, a el festejo que vamos a hacer nosotros, a la celebración del Día del Libro, y ya, terminados todos los preámbulos, les vamos a dar la bienvenida a Leonardo Martínez Mato, ¿cómo andás Leonardo? Muy bien, muy bien. Leonardo Martínez Mato, escribió un libro de poemas, de prosa poética, llamado Renuncio, y fue editado por Yaguru, una bellísima edición, como nos tiene acostumbrado el Maca, que siempre diseña espectacularmente, en este caso, diseñó dos parecidos, de un tamaño chico, digamos, apaisado, el de Sofía Rosa, Falsas Escrituras, que estuvo por aquí, y el tuyo, Leonardo, Renuncio, se llama, un libro de poesía, que, bueno, tiene un epílogo de Nelson Díaz, donde estudia, y donde de alguna forma, empareja, esta poesía tuya, ¿no?, con, con los, este, con la generación Bitny, con el surrealismo de Luar, este, con el compromiso de Bertolt Grech, eso le da al Gustavo Pila, al Maca, ¿no?, sobre todo, porque son gente muy Bitny, tanto Nelson Díaz, como Maca, y bueno, de alguna forma, lo que plantea Nelson, es que la tuya, es una poesía urbana, nocturna, y que, es de, de la generación post dictadura, ¿no?, de, digamos, de la resistencia. La generación marquesano. La generación marquesano, y eso, la del Ministerio del Interior, de las racias, el de las racias. Ah, en el tiempo que se podía decir, que había izquierda y derecha, aún. ¿Por qué? Porque sí, porque ahora las racias, ya no son de ley, no son solo... es que se llama mea operativo. Mea operativo. Pero, el, el título de tu poemario, Renuncio, este, parece bastante duro, y, en realidad, este, refleja bastante lo que es tu poesía, digamos, o esta poesía, esta propuesta poética, ¿no? Sí. Eh, siempre amargo, siempre fui bastante amargo, pero, también por, por querer ver, capaz. Ajá. planteás, por ejemplo, por ejemplo, planteás la tristeza de miles de elefantitos, enroscados a billetes de un dólar en hogares pobres, millones de tickets de lotería vencidos, pegados con imanes a heladeras vacías, cuánta esperanza sepultada bajo horas de trabajo, lágrimas de pasta base descendiendo por las mejillas, de asustadores menores acorralados, tembleques y con el cuchillo de la miseria entre las manos, tuvi continué, Tramontina. Fotos de barrio. Fotos de barrio, sí. Fotos de barrio. Fotos de barrio. Ahora sí. Y decime, Leonardo, en esta poesía, yo no la leí, pero vos planteás también una serie de referencias literarias que son bastante grosas, ¿no? A Lorca, en Nueva York, este, a ver, a Eluar, a Bertolt Brecht, ya lo dije, menos pan para Vallejo, Vallejo, obviamente, ¿no? Él pasa un hombre con el pan bajo el hombre, ¿no? Eso es al Vallejo. Que también es innecesaria la poesía, justamente, después de editar, que gracias, quiero agradecer primero a Nelson y a Maca, porque fueron los que me fueron, Maca me arruinó completamente, yo no tenía una idea de concepto del libro, todavía no la tengo, pero él me encaminó hacia este. Y Nelson, por el que le agradeceré siempre, su amistad y su piloto. Y Leonardo, ¿cómo fue que llegaste a Yagurú y a Maca? Vos tenías que escribir desde hace mucho tiempo, pero... Sí, sí, siempre fue una manía, desde chiquito. Yo siempre escribía, boludeces, desde que iba a la escuela, pero quería jugar al fútbol, no podía, después quería cantar en una banda de rock, no podía, y siempre estaba escribiendo. Y después te topás con que tenés que hacer algo, sentís que tenés que hacer algo. Cuando lo hacés, te parece que, te sentís aparte, te parece frívolo, y cómo es, porque se plantea, justamente en lo que vos decías de Vallejo, en esa frase se plantea la inutilidad del arte, de la poesía. Ah, bueno, sí, sí, pero también esa poesía de Vallejo, este, tiene que ver con las fotos de Barre también, ¿no? Exactamente. En esa poesía, hay una contradicción siempre. Lo que está haciendo Vallejo, está sacando fotos de él, lo que está pasando por delante de él, ¿no? En concreto, pasa, dice, pasa un hombre, yo no acuerdo de la memoria, pero pasa un hombre con el pan, el pan sobre el hombro, ¿puedo entonces hablar? ¿Alguien puede hablar? ¿Cómo se puede escribir la poesía? Sí, bueno, suscribo, ahí suscribo. Bueno, pero contame, contame, vos fuiste a Maca porque lo conocías de Ediciones de Uno, digamos, como lector. Ahí está, como lector, y, y bueno, siempre me pareció eso, un purista, un, bueno, un purista no, por ahí se, no es el concepto, pero sí un estudioso profundo de tema y alguien que visceralmente siente la poesía, y de esa manera me dirigí hacia él, de haber leído, además fue una, yo la primera, lo primero que leí, por ejemplo, de Roque Dalton fue a través de Ediciones de Uno, y esas cosas no se olvidan. Claro, 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 entraste en contacto con Roque Dalton a través de Ediciones de Uno, y él, bueno, el propio Maca también editó, bueno, Luis Brau, por supuesto, también me decías que en la década de los noventas te interesó mucho Julio Inverso, ¿te sentiste? Sí, sí, me parece que va a ser, que ya está siendo valorado a destiempo, pero que su valoración va a ir increciendo, y se va a transformar en uno de los tantos íconos que, en el momento que estaban vivos, la gente le escupía la cara prácticamente, ¿no? la gente de lo que llamamos el panteón cultural. Claro, un panteón, en realidad. Esa, esa es la vuelta, porque en realidad, pasó con Mateo, pasó con el príncipe Pena, pasa, va a pasar con Inverso, pasó con Herrera y Reisig, Herrera y Reisig se volvió a los 35 años, ¿quién le daba pelota? Que me cuenten, porque en realidad era la oveja negra de Herrera, la familia Herrera, y bueno. Sí, parece una historia que... Ahora que alguien vaya más lejos, ¿no? Claro, es una historia como que se reitera, ¿no? Se reitera bastante, aquellos que innovan demasiado, o que están muy por fuera. Sí, y que no tienen un ojo abierto al comercio, igual, que tienen el pie plantado sobre la poesía, y solo sobre eso. Hay un cuento de Boris Vian, que se llama a las hormigas, que él está parado sobre una mina. Sí, sobre una mina. No sabe si va a saltar hacia adelante o hacia arriba. No, tiene dos posibilidades, o salta hacia adelante y se queda sin piernas, o salta hacia arriba y se mata. Esa sería... ¿Esa sería qué? Esa sería la metáfora. Ah, esa sería tener los dos pies arriba de la poesía. Esa sería, indudablemente, porque no, no hubo reitos, ni para Mateo, ni para el príncipe, ni para Julio Inverso. Bueno, que sabrá, y no es lo que buscaba, nada más. Claro, pero que... Eso también es que quede claro. Sí, en general, digo, réditos, nos referimos quizás a reconocimiento, puede ser en economía. Aunque haya que hacer las compras, si a nadie le interese, eso es otro tema. Claro, porque rédito económico con la poesía, con la poesía, no... Que es lo que le da mucha más solidez, yo creo, Aunque yo quiero, claro, eso sí, es crear desinteresadamente, es lo que te da más libertad para crear. Claro. Pero no confundamos las cosas, había que hacer mandados, y Mateo pedía para el café. Yo esto no lo pido, para mí me... Pero vos llegaste a este poemario, renuncio, por estas, por distintas cosas, y en determinado momento a... Sí, llegó solo, yo en un momento empecé a sentir la inquietud de publicar, y fui con un ramillete de poemas a Maca, y Maca me puso los pies en el lugar a mí, me dijo, esto es así, acá yo veo tres caminos, y descarto uno, descarto otro, y me dijo, este es el que me interesa. Y yo entendí que era así, y... O sea que, una pregunta, Leonardo... Una direccionación, un direccionamiento claro, que tengo que agradecer. Entonces, Leonardo, vos llevabas... O culpabilizar. No, está bien, vos llevabas más trabajos, y él lo que hizo, fue como seleccionar. Sí. O sea, sí, Llevabas mucho material, digamos, y él dijo, bueno... No, ni siquiera tanto material, pero él, como lector súper ávido, no sé, yo reconozco, y escucho y aprendo. Claro, claro, no, no, en ese sentido, Maca, es este... Digamos, vamos a elogiarlo, ya que lo estamos elogiendo. Es una delicia como editor, en el sentido de que, se preocupa, y le interesa, y le gusta, digamos, entonces él, intenta, de alguna forma, plasmar su gusto, como lector, siendo editor, ¿no? Sí, y te preserva, te preserva de equivocarte feo, en mi caso, fue notorio yo. Por eso lo estoy reconociendo. Bueno, muy bien, este, Renuncio, Leonardo Martínez Mato, este, en algún momento te vamos a pedir, Leonardo, para, para grabar, este, eh, y que leas, leas poesía, porque ahora ya se nos terminó el tiempo, pero está hecha la presentación, Renuncio, Leonardo Martínez Mato, ediciones Yau Gurú, es un libro muy lindo, muy bien diseñado, ¿esto ya lo presentaron? No, no, estamos viendo eso, si va a haber presentación o no. Eh, no, estoy viendo esa, esa posibilidad, todavía, todavía estoy encaminando de eso, porque se confunde con otras cosas cotidianas, e incluso con un desprendimiento que vos tenés, cuando, cuando sacaste una... Claro, claro, editar algo es una forma de desprendarse, exactamente. Bueno, está hecha la presentación, gracias por estar aquí, Renuncio, Renuncio, Renuncio Martínez, gracias por estar acá. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Recitales en el Auditorio Néligo Itiño. El martes 31 y el miércoles primero, habrá sendos recitales en el Auditorio Néligo Itiño, a la hora 19.30. El martes 31 actuarán el barítono Fernando Barabino y Luis Pérez Aquino en piano, interpretando canciones de Don Quijote de Iber, canciones de Don Quijote a Dulcinea de Rabel y siete canciones populares españolas de Manuel de Falla. El miércoles primero de junio actuará Ars Musiche, bajo la dirección de René Pietrafé Saboné. El programa está integrado por obras de Bufardén, Vivaldi, Bach, Vila Lobos Ambos conciertos serán transmitidos por Radio Clásica 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional del Sodre. Este domingo, en El Mural, Luis Marcelo Pérez entrevistará a los artistas plásticos Gustavo Vázquez y Analia Sandleris, integrantes de la exposición Ocho Artistas Abstractos, del Museo de Arte Contemporáneo de El País. El mural, la materia hecha sentido. Gatomaquia, la clásica sátira de los clásicos. 150 funciones en Uruguay y 50 en festivales internacionales. Gatomaquia, vuelve a Montevideo, todos los sábados a las 9 de la noche. Gatomaquia, Museo del Carnaval, en la Rambla, al lado del Mercado del Puerto. Llega desde Nueva York, Pilobolus, una compañía de danza performática de referencia en Estados Unidos y en el mundo. Imaginación, creatividad y magia, de la mano de una compañía que ya cautivó a 4 millones de personas en 64 países. Pilobolus, en El Solís. Miércoles 8 de junio, entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. ¿Qué somos capaces de hacer por dinero? Un personaje muestra el lado más mezquino y egoísta de los seres humanos, donde el material prima sobre los sentimientos. Arpagón, el personaje principal, transita y muestra uno de los defectos más importantes de la humanidad. El Avaro. Todos los sábados de mayo, junio y julio, a la hora 20.30. Fundación, Manuel Espínola Gómez. Paraguay 1176, Esquina Canelones. Reservas, 097-050-005 o 099-98-5344. Toda esta semana, el TUNGUE nos acerca al Bicentenario Uruguayo desde la República Argentina. Nelson Caula desde Buenos Aires y las provincias de Misiones, Corrientes, El Chaco y Formosa. Sumado a los temas de siempre, tratamos la celebración de nuestro Bicentenario desde la vecina orilla. Como siempre, a las 16 horas, en Radio Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras, 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, y 98.7 FM en Artigas. Emisores de Radiodifusión Nacional, SODRE. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a la maquinadepensar arrobaadinet.com.uy Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. ¡Más! Tu novia te votó, que admite su molino de viento y su hermana mucho más Que a todo el mundo le da palabra de casamiento Tu novia te votó, un biencito, por celos mío Tu novia te votó, un biencito, tu novia te votó Dicen que la jihuahua o pica más que la pimienta Dicen que la jihuahua o pica más que la pimienta Y yo digo que más pica, la vengo a quemarme menta Tu novia te votó, un biencito, tu novia te votó, por celos mío Tu novia te votó, un biencito, tu novia te votó Me dice compa y segundo, yo no sé si eso es verdad Me dice compa y segundo, yo no sé si eso es verdad Que la envidia a mis amigos resulta una enfermedad Tu novia te votó, un biencito, tu novia te votó, por celos mío Tu novia te votó, un biencito, tu novia te votó ¡Vamos, ya, vindo! ¡Vamos, ya, vindo! ¡Vamos, ya, vindo! Tu novia te votó, un biencito, tu novia te votó, por celos mío Tu novia te votó, por celos mío Tu novia te votó, un biencito Arriba el rey del mundo, ¿qué tienes para nosotros? Será algo que se pueda, quito Pues adelante, hombre Arriba el rey del mundo, ¿qué tienes para nosotros? Este es Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Julián Cito, cantado por compa y segundo, con Martirio y Raimundo Amador Nos subimos al mangrullo de la máquina para escrutar el horizonte virtual A un clic de la LEF Fernando da Rosa nos invita a buscar nexos, vínculos y cruces Entre la cultura, las tecnologías y la comunicación A un clic de la LEF A un clic de la LEF es el espacio de Fernando da Rosa ¿Cómo le va Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un momento de estar acá nuevamente Aquí estamos Cuál es la presentación, cuál es la idea hoy para vincular la cultura y la tecnología Y vamos a hablar de una experiencia que realizamos en el año 97 y 98 Una revista en CD-ROM En aquella época Internet no tenía la velocidad que tiene hoy en día Entonces teníamos que utilizar como vehículo para el video y para el audio el CD-ROM Y bueno, en aquella época realizamos una revista en CD-ROM En la que participaban Teresa Ami, Graciela Figueroa, Juando Fatoruzo, Yamandú Marichal Fernando Beramendi, Manuel Martínez Carril Que trataba justamente de todo lo que es cultura, cine, teatro, literatura Salía con postdata, salió con postdata, salió con postdata hasta que postdata cerró Lamentablemente tuvimos esa mala suerte porque la revista tuvo mucho éxito Teníamos buena publicidad y se agotó Los dos números que salían se agotó Pero eso salía con postdata pero se pagaba aparte, digamos Se pagaba aparte, salía con postdata O sea, vos podías comprar solo postdata Podías comprar solo postdata o comprar entre bytes La imprimíamos en Buenos Aires y la distribuíamos acá Sacamos dos tiradas de 6.000 ejemplares que se agotaron 6.000, ¿no? Sí, se agotaron totalmente Y llegaron a autofinanciarse Sí, sí, totalmente No solo se autofinanció sino que le podía pagar a los participantes A pesar de la... Yo me acuerdo de haber visto que parte de la publicidad entre bytes Era incluso con video, digo, de la comedia Exacto, sí, sí, la comedia Bueno, teníamos canjes también, ¿no? Como pasa siempre Pero teníamos un auspicio del Banco República De UTE, de Antel Hubo una cantidad de organismos que se prendieron a la iniciativa Y lo vieron como una apuesta a la cultura popular, ¿no? En una época, además, que no era fácil eso, ¿no? Gracias a Manolo, principalmente Que tenía mucho contacto para conseguir la publicidad Y bueno, una de las cosas que hicimos Que vamos a rescatar hoy Y en otros programas vamos a rescatar algunas otras cosas A través de Teresa Ami Hicimos un artículo sobre Mario Lebrero Estuvimos con él Y lo grabamos leyendo un cuento Uno de sus cuentos Que vamos a dejar que la audiencia vea cuál es Determine cuál es Y nos mande, nos escribe o nos cuente algo Y... Y decime, entre bytes Yo nunca la vi como revista Pero usaba ya el hipervínculo, el hipertexto Totalmente Sí, sí, sí Esa era la idea Sí, sí, usaba hipervínculo, hipertexto Tenía un sistema de búsqueda de todo el contenido Pero además eran 650 megas de información Que incluyó, en cada uno de los números había tres o cuatro libros enteros En texto Aparte de videos, audio y contenidos multimedia Inclusive software Incluimos unos cuantos programas realizados por la gente de la Facultad de Ingeniería Hicimos un artículo sobre la teoría del caos Con Marc Arián Que incluía un software justamente para trabajar el tema de la teoría del caos No, no, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy rica Me contabas que, afuera micrófonos, que cuando Mario Lebreo lo vio Lo vio en una Windows 3.11 O sea, es el Windows que en aquella época se usaba el Windows 95, el 97, digamos Exacto, exacto Que cuando yo vi que la iba a ver Porque nosotros le llevamos el número 1 Estábamos haciendo el número 2 Y se lo vi para ellos y dije En esta máquina, quién sabe si se ve Y se vio bien, se emocionó Porque dijo que gustó la calidad del producto Y bueno, participó encantado en el número 2 Y estaba ilustrado en ese momento Lástima que acá no lo podemos mostrar porque es radio Con dibujos de Osvaldo Ah, no me sale el nombre, ahora ya me voy a acordar ¿Te parece que podemos escuchar el cuento que lee Mario Lebreo? Sí, claro Sobre el fin del verano todavía hace un calor excesivo El tiempo es tormentoso Y salgo al balcón buscando un poco de aire Ya cayó la noche, pero el cielo aún está claro Unas nubes muy cargadas pasan a toda velocidad allá arriba Rumbo al oeste O a lo que yo creo que es el oeste Allá arriba parece haber mucho viento Y aquí abajo hay una leve brisa que a medida que pasan los minutos Se va haciendo más fresca Es un balcón ubicado a los fondos del apartamento Y no hay construcciones inmediatas que me obstruyan la visión A lo lejos, recién como una cuadra Se ve el frente de un edificio de apartamentos Casi todas las ventanas están iluminadas Algunas tienen balcón Muchas tienen cortinas corridas O cortinas de tipo veneciano bajas Algunas de estas tienen cada una de sus tablitas giradas a una posición horizontal De modo que se puede ver perfectamente hacia adentro Una escena cortada en rodajas Lo de perfectamente es una forma de decir Estoy sin lentes Y aunque los tuviera puestos Sería poca cosa lo que podría ver a esta distancia Me llama la atención la actividad de una mujer Que está en una gran habitación a la altura de mis ojos Está de pie haciendo algo Con la cabeza inclinada Bastante inclinada hacia abajo Y mueve los brazos y las manos De una forma tal que me hace pensar que le está cortando el pelo a alguien Al parecer sentado en una silla Este alguien sentado no está completo Asoma sobre la izquierda de la escena A medias cubierto por una cortina Y aún por la pared donde se abre la ventana Está quieto En realidad está demasiado quieto Pero es razonable que esté quieta una persona a la que cortan el pelo Luego irrumpen el balcón Un balcón amplio y con algunas plantas altas en grandes macetas Una figurita de dos o de cuatro patas Si tiene cuatro patas es un perro Porque para gato es demasiado grande Luego resulta ser un niño Un niño muy pequeño La distancia lo hace pequeño Y la manera de caminar muestra que todavía no sabe caminar bien De modo que debe ser muy pequeño Después da unos gritos y vuelve a meterse en la casa Sobre ese balcón hay otro balcón Exactamente un piso más arriba Se ve en contraluz a un hombre fumando Cómodamente instalado en uno de esos sillones de lona Donde uno queda embutido O al menos así lo imagino Por la comodidad que expresan sus voluptuosos movimientos Al acercar y alejar el cigarrillo a los labios Después de unos minutos Llevo a la conclusión de que los movimientos no son del brazo Sino de una escena pintada en un cuadro muy grande Que está contra la pared En el interior de la habitación No es que la escena se mueva Sino que en el ventanal Se mueve una cortina de tul Apenas mecida por la brisa Y hace ondular la escena del cuadro O lo que yo creo que es un cuadro Reparo entonces en que la cabeza del fumador Es demasiado redonda Demasiado perfectamente redonda Es posible que tampoco esté en el balcón Sino dentro de la pieza Y que no sea una cabeza humana Sino algo que está sobre la mesa Como por ejemplo una gran bola de cristal De las que usan las adivinas Cubierta con una tela que la vuelve opaca a contraluz También podría ser otra cosa esférica Aunque no imagino que La peluquera pasó ahora detrás de su cliente Y no la veo Realmente ya no creo que sea una peluquera Ni siquiera que esté cortándole el pelo a alguien El cliente sigue muy quieto Tanto como podría estar un jarrón con flores Unas flores que no alcanzo a ver Los movimientos de la mujer Podrían haber sido los de ordenar algunas flores Sobre un florero Tampoco sé si está allí detrás del supuesto cliente Por momentos me da la impresión De que en esa pieza ya no hay nadie Bastante a la derecha Hay una ventana con una de esas persianas Que dejan ver hacia adentro Es una ventana pequeña Como la ventana de un baño Y es posible ver la figura de una mujer Duchándose Flotándose sensualmente los pechos La escena tiene algo monstruoso Ahí era con las proporciones que no me convence Hago unos rápidos cálculos En base a comparaciones y deducciones Y concluyo que para verse realmente Lo que yo estaba creyendo ver La mujer debería tener el tamaño aproximado De una ballena Después la ilusión se desvanece Con algunos movimientos en la pieza No era un baño Sino un comedor Porque se ve al fondo Un gran aparador Con puertas corradizas de vidrio Y hay un hombre sumamente obeso O una mujer Con ropas claras Que podrían haberme dado La impresión de carne Pero esa obesidad Está lejos de ser la de una ballena Todo en la vida Parece ser juegos de luz y sombras Las nubes siguen pasando allá arriba A toda velocidad Ahora son más escasas No cubren todo el cielo Y están formadas por jirones Que se van deshilachando Ha refrescado bastante Aunque eso no me compensa Del calor que paso durante el día Durante todos los días De este largo y penoso verano Se me tapa la nariz Me estoy resfriando Cierro la ventana Bajo la persiana Ya no me podrán ver Muy bien, este era Mario Lebrero Leyendo un texto que Bueno, no Debe ser de disrupción Se me ocurre a mí, ¿no? Se me ocurre que debe ser de disrupción Este Si te parece, Fernando Después de la pausa Le damos la bienvenida Bueno, ya estamos aquí A dos chicas que vienen a acompañarnos Gabriela Oneto y Fernanda Trías ¿Cómo les va? Bien, gracias Después de la pausa Continuamos y conversamos con ella Exacto En el aire de Radio Uruguay La máquina de pensar En el mes de mamá En Antel Con cada nuevo servicio de ADSL móvil Te llevas el móvil Wi-Fi gratis Y además No pagas la tarifa de conexión Promoción válida Hasta el 31 de mayo Consultá por esta O otras ofertas A través del 081111 O el www.antel.com.au Es que tú me sacas lo mejor de mí Había una vez Este viernes 21 horas Con la conducción de Dinora López Soler La filarmónica presenta su ciclo Perspectivas concertantes Dirige Ignacio García Vidal de España Con el pianista italiano Roberto Proceda Obras de Arriaga Mozart y Rimsky-Korsakov Lunes 30 de mayo 19.30 horas Teatro Solís Entradas en venta Precio único para toda la temporada 100 pesos Apoya Embajada de Italia Instituto Italiano de Cultura Auspicia en Radisson y Xerox Invita en Radiodifusión Nacional del Sodre y el País Organiza Departamento de Cultura Intendencia de Montevideo La filarmónica Tocamos tu interior Títeres Girasol Festeja sus 35 años de actividad ininterrumpida Y presenta su nueva creación de títeres para adultos Alias Simón Rondán La historia no oficial de Martín Aquino Una historia que solo puede ser contada Por las cosas más sencillas Viernes 27 de mayo y viernes 3 y 10 de junio 22 horas Espacio Guambia Apoyan Radio Uruguay y Emisora del Sur Los hechos históricos La revolución oriental comenzó en la campaña Alineada con la Junta de Buenos Aires contra Montevideo Algunos de los motivos fundamentales fueron la vocación de libertad de los habitantes El descontento de los hacendados con la intervención de las autoridades españolas en sus intereses Y el costo en contribuciones extra que pidió el gobierno montevideano para sostener la guerra contra la Junta A esta combinación se sumó en abril de 1811 La proclama de Artigas invitando a la libertad y a la unión con los hermanos del Plata Aporte de la Radiodifusión Nacional En el año del Bicentenario Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo, Uruguay Y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia 100.1 FM en Bella Unión Y 98.7 FM en Artigas Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodere Para comunicarte con la máquina Envía un SMS al 099-780066 O un correo electrónico a la maquinadepensar arrobaadinet.com.uy Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas Ingresá a piensamaquina.blogspot.com Y bienvenido al corazón de las palabras Continuamos aquí en la máquina de pensar Con Fernando da Rosa y con Gabriela Oneto Y Fernanda Trías Bueno, yo las invité porque sé la relación que ellas tuvieron con Mario Y pensé que era bueno, después de oír el texto, charlar un poco con ellas Y reflexionar un poco sobre lo que fue Mario, lo que fue la obra de Mario Y el aporte que hizo a la literatura uruguaya Bueno, y en el caso de Gabriela también es bloguera, orientadora de talleres Bueno, usted también tiene Sí, ella continuó en realidad los talleres de Mario Sí, los talleres virtuales de Mario Continuó con la metodología de Mario Y también hizo sus talleres, sus talleres que no tienen nada Pero bueno, se mantiene ahí su llute, como quien dice Sí, Fernanda también Fernanda está haciendo acompañamiento de textos, de tutorías y demás Y bueno Ah, ¿en tu taller también lo hace? No, ella, ella también Vos tenés un taller aparte Sí, pero ya es más Un reciclaje Sí, sí, sí ¿Cómo es eso? Ya es distinta No es tanto siguiendo el método que sigue Gabriela Que es bien lebreliano Sino ya es como un reciclaje de lo que aprendí a través de Mario Y de otros talleres Y de lo que me sirvió Como una especie de caldero de todo lo que me funcionó a mí Es una cosa un poco experimental también ¿Y lo estás haciendo allá en Buenos Aires? En Buenos Aires ¿O en virtual? En virtual, o sea, en Buenos Aires con mayoría de alumnos uruguayos Y unos cuantos, porque en realidad empecé este año y son muchos ya Pero con un método que es O sea, lo estrictamente lebreliano es que es intuitivo el método Claro Es que, como es particular porque no se puede hacer por Skype ni por mail de una manera grupal Es a cada uno ir tratando de entender desde mi intuición y desde lo que yo aprendí con Mario Este, qué necesita cada uno Y darle a ese Ese es el enfoque más lebreliano y no tanto los ejercicios y todo eso Que sé que lo hace Gabriela y que Las consignas no las pone, digamos Ahí va, no, no sigo las consignas ¿Y qué les pone? Y sí, o sea, sí, invento consignas que no son las lebrelianas, que las sé Pero como sé que eso lo pueden encontrar de otra manera e incluso mejor De pronto yo lo que busco es Desde mi intuición, que lo entendí bien, lo que él me transmitía Es ver, tratar de ver, por lo menos tratar Yo sé que él tiene una intuición fenomenal, no sé No, es algo increíble Totalmente increíble Le daban el clavo en exacto lo que necesitaba cada uno de una forma personalizada ¿Y lo que necesitaba cada uno qué significa? Lo que necesitaba para encontrar lo que tenía para decir Su voz, claro Su estilo, su voz Su estilo, o sea, pero sobre todo eso Y eso te lo planteas vos en tu taller O sea, de cada uno de tus alumnos buscar Sí, meterme por completo en la vida del otro En ese sentido es como, bueno, si estás dispuesto a que me meta en tu vida Me comprometo mucho, doy mucho Pero eso, la enseñanza básica Sí, yo lo aplico igual O sea, lo que hice con los talleres virtuales es mantener un archipiélago lebrero Que es la escuela según lebrero Y hacer mis propuestas aparte Que también, igual que Fernanda, digo que la impronta tiene que ver con eso Con la intuición, con el hecho de captar el caso individual O sea, uno lo que trata A veces está mal entendido ese asunto Han inventado ese concepto de lebrerismo, lebrerista y no sé qué Atribuyéndole al lebrero contenidos Como que las personas que se formaron O que tuvieron algún tipo de contacto con él En lo creativo Tienen que reflejar en su obra Aspectos similares al de la obra del lebrero Y nada más Pero en contra de lo que el lebrero planteaba Que eso Justamente Claro, lo que él buscaba era que cada persona Desarrollara su propio estilo Ayudarlo, guiarlo Para encontrar su voz, sus intereses Y trabajaba desde ahí Y trabajaba como con Como que las consignas sí podían ser estándar Pero no era estándar la forma en que se aplicaba esa consigna a cada uno Entonces, por ejemplo, se llega al absurdo de decir No sé, hace poco en un libro que Hubo un libro de Mariela Echart Una persona que escribió muchísimo por su cuenta O en grupos de autogestión Fue a algunos talleres míos Entonces en una nota en el diario se decía que Era extraño porque como ella había ido a mis talleres Era una especie de nieta literaria del lebrero Y que en su literatura No se veía nada No se veía eso porque eran cosas autobiográficas Más testimoniales y todo Entonces digo, bueno, en realidad esto muestra Lo poco que se comprende Porque primero Mariela fue justamente Conmigo fue a taller de autobiografía Y de mitología y escritura O nada que ver con el lebrero, ¿no? Pero segundo Y aunque le hubiera por ósmosis Llegado algo del lebrero Lo que el lebrero hubiera querido Es no que escriba cosas kafkianas O de la ciencia ficción Sino que escriba lo que a Mariela le interesaba Que era lo autobiográfico Lo testimonial, etc. Entonces es eso Yo creo que lo que la gente que estuvo muy cerca de él Y que en este momento ayuda, guía No sé Desde ese lugar lo que ha hecho es Procesar lo que él planteaba Y acompañar Que es lo que yo hago en los talleres presenciales Se hace la ronda de lo que se lee Y es totalmente distinto Lo que yo pongo en función con uno y con otro Pues está por empezar ahora un taller, ¿no? Sí, estoy por empezar un taller mío Que es Caperucita Feroz Tiene ese nombre Es un taller de arquetipos femeninos Y exploración personal Es solo para mujeres Estamos arrancando el jueves que viene Y bueno, aprovecho para pasar el anuncio Yo me acuerdo de un ejemplo Digo, para la medida que estabas En dirección de lo que estás diciendo vos Creo que el Bessia Pérez Integraba los talleres de Mario Lebrero Sí, fue conmigo autobiografía Y bueno, yo cuando la leí Me sorprendí de que eran todos cuentos rurales Claro, es lo de ella Exactamente Y entonces, vos decís No, parece que no tiene nada que ver con el mundo lebrero Y así, y así te podemos dar mucho Si alguien quiere ponerse en contacto contigo Por el taller este, ¿cómo hace? Bueno, volvemos a Caperucita Bueno, voy a pasar entonces Si a alguien le interesa No es requisito tener experiencia previa En creación literaria Es un taller de autoconocimiento también Además de la escritura Y lo doy con una psicóloga Con Gabriela Palma Es la tercera edición Va a pasar los jueves De 7 y media a 11 de la noche Y arrancamos el próximo Así que estamos rematando inscripción Este, se pueden comunicar a Diosas, arroba, oneto.net O neto con doble T O paso los teléfonos Que son 2708-2096 O el celular 099-297295 Perfecto Igual, si mandan un mail También a la máquina de pensar ArrobaDine.com.v Perfecto Te lo dejo A contactar Buenísimo Fernanda, puede ser que vos Haya corregido la novela luminosa En algún momento Sí, sí Bueno, corregido Es un decir Porque la verdad Que fue Era un Fue una pasada La leí dos veces Antes de que se editara Que fue bastante La primera vez La leí La segunda vez Era como Estoy leyendo esto de nuevo ¿No? Como muchas páginas Sí Era más grande también Previamente Yo le marcaba A él le divertía mucho Que yo le marcara Las partes De que me daban gracia Y teníamos un código Que yo le hacía Como una línea Y le ponía JUAS El famoso JUAS El JUAS Que era así Y también Bueno Sí Le marcaba Sobre todo Las partes Que me resultaban Aburridas Tediosas En cuanto a Que se ponía Demasiado detallista Con las computadoras Sobre todo Las computadoras viejas Los macros El visual basic Algunas cosas Me hizo caso Y las sacó Otras me dijo Sí, ya sé Que es un modre absoluto Pero lo voy a dejar Porque le da muy testarudo Y después Le censuré Algunas partes En las que aparecía yo Y que me daban permiso Cosa que le pidió permiso A unos cuantos Quiero hacer una acotación Con esto en particular Que lo vine a descubrir Después de Muerto Lebrero Porque Él lo que hizo fue Bueno, tanto Fernanda Como yo Tenemos una participación Tipo de extra Un bolo ahí En la novela luminosa Pero aparecemos Entonces damos fe De que Pero con el seudónimo Bueno, sí Pero igual Yo ahora me aparezco como F F y Ginebra Pero él era tan escrupuloso Que conoce Y que conoce Esa gente Sí, aparte Montevideo Dos grados de separación Bueno, no importa Pero a lo que voy Es que él A pesar de los seudónimos En que aparece la mayoría Aparece con nombres cambiados O iniciales Era tan escrupuloso De no exponer a terceros A pesar de que Él se mandó Un striptease Un reality show Así impresionante Con su propia materia prima Pero él a terceros No quería involucrar Sin antes pedir autorización Entonces nos mandó A todos Todos los párrafos Todos los pasajes Donde aparecía El personaje Ese que tiene que ver Con nosotros Para su aprobación Y a mí siempre me dijo Que Algún hombre Por motivos Este Que fuera de su conocimiento Todo le había censurado Algún pasaje Pero las mujeres Todas Habíamos aceptado Sin cambiar una coma Incluso algunas Que estaban muy expuestas Y después Fernanda Yo le saqué Unos párrafos enteros Que le censuró Efectivamente Porque hablaba Una expareja Que además era escritor Y que entonces yo sentía Que pasaba a ser A quedar inmortalizado Como una cosa Del chusmerío literario Y que no quería Bueno Entonces esos párrafos Se lo censuré Y tranquilamente Bueno Estaba el otro símbolo Como el juaz Que era Una gran línea En ese párrafo Y un hermoso dibujito De una tijerita Yo creo que Él borró Esa censura No es que me haya mentido Sino que él tenía Tal adoración Por las mujeres Y por tal Talmiración Y demás Que habrá dicho Ellas todas Valientemente Me dijeron Pero yo me alegro Mucho de eso Y después Bueno Realmente las correcciones Fueron mínimas Sí Pero no en cuanto a estructura Por ejemplo Decir esto va primero Estructura no Pero en cuanto a decir Esto me aburrió enormemente Lo podrías acortar Resumir un poquito Algunas cosas Muy mínimas De frases Y de puntuación Pero realmente Él era impecable Ya en sí mismo Como escribía O sea que Que no tenía mucho Para era un placer Corregirle La cosa es que era muy largo Entonces Yo vivía en el Palacio Sában En aquel momento Y me acuerdo De estar sentada En una especie De ventana Inglesa O francesa No sé Cuáles son esas ventanas Así con Este Y mirando Y con el mamotreto Y leyendo Y marcando Y abajo Mientras los militares Tocaban con su banda Y ponían siempre Flores antiguas Y las cucarachas Me invadían El apartamento Pero Pero ¿Qué corrección De estructura O qué sugerencia Le podés hacer A un individuo Que pone un prólogo De cuatrocientas partes Claro O sea De todas maneras A la novela Luminosa Le hice algún Le puse Habría puesto Unas comas Y la novela Luminosa Este Era casi imposible De tocar Y La novela mismo En sí misma Me refiero al final La primera comunión Sí Y en cuanto al diario Sí Muchas cosas Que sacó y acortó Pero Y muchas otras Que simplemente Aceptó Que eran un bodrio Pero que las iba a dejar igual Pero esa era su forma de ser O sea Él sabía que Pero Fernanda Mucho más buena Que yo Porque él Él me pasó Me pasó Agosto Yo estaba en México Me pasó agosto Sí Después me pasó Septiembre Y ya en septiembre Le dije Disculpame Pero esto Me aburre Soberanamente O sea Que ese es el prólogo El diario de la beca El diario de la beca El mes llegó a pasar Agosto Y septiembre Me parece que eran Esos meses Y claro Y yo le dije Que me aburría Horriblemente Se enojó Bueno Y le dijo No te paso más Digo bueno Dije Ay que suerte Después cuando leí La novela Luminosa Que ya no estaba vivo Para mí fue como Un regalo Así que me digan Me dieron un año Extra Del hebrero Que yo no vivía Aquí en Uruguay O sea que fue como Verlo por su apartamento Y todo lo que pasaba Por su cabeza Y fue maravilloso Pero tenía la idea De que De que aquel que no conociera El hebrero Como a mí me había aburrido Tanto en su momento No es el mejor libro No es el mejor libro Para empezar ¿Qué valor puede tener? Pero tiene Dentro de toda la hojarasca Tiene momentos Es increíble Pero yo no recomendaría Empezar por ese libro Claro Para empezar por ese libro No porque parece En algunos momentos Parece que hay Que fuera en tiempo real Lo que pasa es que llegó Un último momento De su etapa En su vida En que ya no podía Salir De esa cotidianeidad Y de sí mismo De sí mismo Y no podía salir de sí mismo Y yo sé Que él hubiera deseado Poder salir de sí mismo Porque en un momento Él me dijo Yo estoy pagando el precio Yo, escritor No yo, persona Estoy pagando el precio De la vida que elegí vivir Si yo pudiera tener La valentía De salir de acá Y de hacer Determinadas cosas Podría escribir De otra manera Pero yo me puse El límite También a mi propia escritura Porque también Todo se vive De experiencia En cuanto a experiencia Claro Vos recordás tu experiencia Él sabe perfectamente Como todos sabemos Que todo lo que vos vivas Es material para tu Para tu literatura Y él sabía Que él se puso esos límites Y si vos te empezás A poner a limitar Y a no salir Y a ver gente Cada 15 días Y lo sabía mejor que nadie Y él dijo Los límites de mi literatura Son los límites Que me puse en mi vida Y en tu caso personal ¿Cómo hacés para escribir De cosas que parecería Que estuvieran tan alejadas De tu De tu vivencia personal? Porque tenés novelas Muy joven Muy fuerte Es que no puedo Es que No pienso Es que escribo De lo que tengo que escribir Pero O sea Está todo Íntimamente relacionado Simplemente de otra manera Tal vez simbólico